Bien, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 Bueno, y estamos en un lugar nuevo para nosotros al menos Los chicos ya hace un tiempo que están acá con la escuela de Malambo Pero queríamos venir a visitarlos, sabemos Como verán hay unos cuantos, chicos, chicas, bueno Hay participantes, estamos con el profe Matías Álvarez Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, hola, buenas tardes José, para vos Y bueno, para toda la gente que está viendo Así que bueno, acá estamos con parte del grupo de la escuela de Malambo Pampa Norte Ellos fueron los que participaron el fin de semana del selectivo pampeano de Malambo Femenino Contame un poco, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se organiza? Bueno, esto lo organizan dos delegados Agustina Pescara de Santa Rosa y Guido Martínez de Catriló Ellos lo organizaron en el año 2019 en la localidad de Catriló Y bueno, ahí fuimos a participar también Obteniendo premios para llegar a la final Y bueno, después con todo esto de la pandemia Se cortó y ahora se volvió otra vez Y bueno, en esta ocasión lo hicieron en Santa Rosa, en el Teatro Español Así que bueno, ahí fuimos a participar con varios rubros Solistas de Malambo, infantiles, menores, juveniles, mayores Conjuntos de Malambo también, que son los grupos de Malambo Menores y mayores Así que bueno, ahí estuvimos participando también con un dúo mixto Que el dúo mixto es un Malambo de un varón y una mujer Así que bueno, también estuvimos participando en ese rubro ¿Cómo fueron los resultados? ¿Qué es lo que pasó? Los resultados, bueno, el primero que nos consagramos Fue con Valentina Castagno, que fue Malambo femenino infantil ¿Está acá Valentina? Ahí está Valentina Que levante la mano, que levante la mano y salude Así la vemos todos, muy bien Valentina sacó el primer premio Así que bueno, ella clasificó para ir a representar a la Pampa A la final de Carlos Paz, que se hace el próximo mes Así que bueno, ahí se juntan todas las provincias Y para realizar la final nacional del Campeonato Nacional de Malambo femenino Después tuvimos solistas Malambo menor, femenino Estrella, Estrella Álvarez Levante la mano Estrella Ahí está, Estrecita ya la hemos visto incluso en el Centro Cultural También, bueno, ella obtuvo el segundo lugar Así que también viaja porque en los rubros femeninos Viajan a la final, el primer y segundo puesto Lo que tiene que ver con todos los rubros femeninos Así que bueno, ella también viaja en la categoría de ella Después tenemos a Cami Sánchez ¿Cami? Ah, de que lado Ah, o sea, está Cami La más grande Está Altacami, sí Sí, ella participó en Solista de Malambo Juvenil Sub-17 Y bueno, y sacó el tercer lugar Así que bueno, ella en esta ocasión se va a quedar Pero bueno, siempre nos va a acompañar en todo Pero es una actuación destacadísima igualmente Sí, sí, sí Un tercer lugar es un lindo puesto Así que bueno, después tenemos a Bruno de Guizamod Acá a Brunito Él participó en Solista Menor de Malambo Masculino Y él sacó primer premio Muy bien Y bueno, él sí viaja porque todos los rubros masculinos Viajan los primeros premios Los primeros puestos Así que bueno, él al sacar el primero viaja también a la final Después tenemos el conjunto de Malambo Femenino Menor Que son las chicas chiquitas Todas las series Levanten la mano, a ver, levanten la mano si les identificamos Ah, pero son un montón Acá tenemos cuatro y acá tenemos dos Hay dos más, perfecto Allá dijeron lo mismo Ah, son un montón Buenísimo Bueno, y las chicas también obtuvieron el primer premio Así que bueno, ellas viajan a la final también Después tuvimos a las chicas más grandes El conjunto de Malambo Femenino Mayor ¿Son preadolescentes? No, ya Un poquito más Son adultas las chicas Pero compitieron con otros grupos de conjuntos de Malambo Que eran muy jovencitas las chicas Y ellas obviamente estaban contentas de haber participado Con las chicas Y bueno Como decíamos allá Las otras chicas decían Uh, miren las señoritas A ver Muy bien Así que bueno Yo contento porque pudimos armar un grupo de mayores Eso está bueno Por ahí es difícil de armarlo Y que se sostenga Así que bueno Las chicas Yo estoy recontento Ellas también Ahora no se nota la sonrisa Pero yo creo que abajo del barbijo Abajo del barbijo Se están sonriendo Sí, Mati Bueno, ¿Cómo pasaron la pandemia? Porque me imagino Como a todos Ha complicado mucho Ustedes para trabajar No poder concurrir a ensayar Todo un tema Sí, sí Bueno Y me quedo el último Que era a Dubo Mixto Adrián y Carlito Carlito Barrande Y a Adrián Aquí queda acá Ellos pasaron en Dubo Mixto También con un primer premio Operando hubieron espectacular Sí, sí Creo que no me olvidé nadie, ¿no? Con todo Bueno, espectacular Bueno, y volviendo al tema de la pandemia A mí, no sé Me hizo re mal Porque No hay problema No hay problema A ver, expliquemos Puede ser Vale el aplauso Vale, vale, vale Expliquemos que esta cuestión En los anteojos Es por una cuestión física Bueno, lamentablemente La pandemia te ha pegado muy duro, Mati Y bueno, lo entendemos Pero, bueno Está genial esto Esta inyección de energía Esta inyección positiva Que a los chicos les haya ido tan Pero tan bien Llevando el nombre del grupo, ¿no? Sí, la verdad que Que bueno Que yo Me emociono porque Lo que fue con la pandemia Que tuve que cortar todo Dedicarme a esta cosa Que nada que ver A lo mío Hasta en la cuestión laboral Te pegó durísimo Tuviste que reinventarte Es totalmente entendible, Mati La verdad que difícil Y bueno Después cuando pasó un poco el tiempo Yo seguí ensayando con Estrella Que es mi hija En mi casa Con COVID Los dos Seguimos ensayando Afuera en el patio Tiramos una madera Seguimos ensayando Como para seguir Sosteniendo esa sensación De poder hacer algo Con la danza Con el malambo Que es lo que hacemos nosotros Y mientras tanto Haciendo otro trabajo Que bueno Como hay muchos que me conocen Que saben que trabajaba con madera Y todas esas cosas Y bueno Por todo eso Que tenía De trabajo Del taller Que estoy reagradecido Con todos Y después Volver otra vez Con los chicos Con la escuela Con todo otra vez Me produjo algo Dentro mío Que aparentemente Fue un pico de estrés Que fue el problema Del ojo que tengo ahora Que vos recién nos decías Que bueno Me alteró la vista Y por eso me lo tapo Porque tengo una visión doble Y bueno Y eso creo que va a llevar Un tiempo medio largo Para poder recuperar La vista normal Así que por ahora Por el momento Me manejo así Pero La pandemia a mí Me hizo muy mal En lo que es Artísticamente Me hizo muy mal Y bueno Volver ahora Con todo esto Con toda esta emoción Volver con todos los chicos La gente que siempre apoya Los premios Todo A mí Como que volvés a vivir otra vez No sé Para mí es eso Bueno La gente está dejando Muy lindos mensajes Mati Esto está bueno Invitamos a la gente Que tiene ganas de escribir Que aproveche el vivo Y va a quedar residente Bueno Que dejen sus mensajes Para Mati Para todo Para todo el grupo Esto que vos contás Es lo que le ha pasado A muchísima gente A algunos Le ha pegado Mucho más fuerte Que a otros En tu caso Bueno Te pegó Pero no te volteó Seguís en pie Te reinventaste Hasta en la cuestión laboral Le buscaste la vuelta Tenés El taller acá full Estás con un montón De chicos Los resultados Están apareciendo Tenés un ámbito Para laburar Que está formidable Porque Aclaremos que estamos En la terminal vieja El edificio Que era En este caso El salón comedor Hoy está reconvertido En un taller Que está espectacular Mirá Yo voy a girar un poco Les voy a mostrar Para que la gente pueda ver Tienen los espejos Vean ustedes Vean ustedes Como está todo esto armado Vamos a mostrarlo Porque es importante esto Bueno El salón es muy grande Hay gente que huye Como si se nos estuviera Hundiendo el barco No sabía La cantidad de gente Que salió Había un montón de gente Y otras Dispararon todos Una cosa increíble Bueno Esto va con buena onda Pero bueno Tenés un lugar Para trabajar Que está formidable Mati Así que A pegarle para adelante A meterle firme A recuperarse De lo tuyo De la cuestión física Si bien hoy por ahí No podés bailar Como te gustaría Pero bueno Toda tu danza Y todo lo tuyo Todo tu amor Por esto Sigue en los chicos En los chicos En las chicas En las pibitas Estas que tenemos Acá a la izquierda También Estás adolescente Un poco crecidita Pero bueno Que están sacándole Chispa a la tabla Che La verdad Felicitaciones Bueno No sé Lo que vos quieras decir Yo Bueno Primero Este espacio Explicarle a la gente Que es un espacio Que yo pedí Al municipio Porque lo vi Que estaba solo Que no había quedado nada Y como se está Por inaugurar La terminal nueva Bueno Y yo me tuve que ir A vivir A donde ensayamos antes Que es un saloncito Chiquito Que habíamos hecho Que hicimos En la casa de mi vieja Que me tuve que ir A vivir ahí Bueno Por una cuestión De que De esto de la pandemia De que había que pagar Alquiler y todo eso Bueno Tuve que usar ese espacio Para armar mi casita No sé Mis cosas Y bueno Y en una de esas caminatas Por el vuelo Pasé por acá Y vi el espacio Y me interesó Entonces averigüé Y pedimos formalmente Como tiene que ser El espacio Y bueno Y agradezco a Viviana Y a su equipo De trabajo Por gestionarnos este lugar E hicimos un convenio Así que bueno Nosotros lo tenemos que mantener Lo mejor posible Y bueno Agradecer eso El espacio Agradecer a los chicos A los papás De los chicos Que siempre están para todo En todo momento A la gente Que colabora siempre Hay un montón De gente Que colabora Detrás Y estoy muy orgulloso De poder volver Otra vez Al ruedo Y más con estos resultados Eso quiere decir Que hay un buen trabajo Que es comprometido De parte de todos Tanto como los alumnos Como míos Como los de los papás Que los traen en ensayos A todos nos queda lejos El salón Pero todos los ensayos Están ahí Puntual Así que bueno Creo que no me olvido De nada Y bueno Dentro de poquito Vamos a hacer una presentación En la Giralda Una noche a puro malambo Y folclore en vivo Música Así que Vamos a estar sacando Un bono contribución También Que es un sorteo Una bicicleta Mountain bike Y una mesa servida Para juntar fondos Para los costos Que tenemos allá En Carlos Paz Eso te iba a preguntar Matías El tema de Traslado ¿Eso está resuelto Por parte de la provincia? Al ser mucha gente Que quedó clasificada Que va a representar La provincia Quedamos de acuerdo Que nos íbamos A organizar por grupos Así que nosotros Como yo tengo gente Chicos infantiles Que viajan Necesitan ir con los papás Claro Entonces Como que nos armamos Secciones de grupos Divididos Así por grupos Nosotros fuimos Unos clasificados Otro grupo De otra localidad De la Mampa Fue clasificado Y así Entonces Cada grupo Se va a tratar De manejar Solo De viajar Y allá Nos juntaremos Todos Como una delegación Que tiene que ser Pero bueno Cada grupo Se va a tratar De acomodar Para viajar Te pregunto Esto justamente Por cuestión Costos Teniendo en cuenta Que viajar Hasta Carlos Paz Es un tema Permanecer allá También Bueno Ahí hay costos Hoy todo es muy caro Indudablemente Se me ocurre Que necesitarán Un poco de ayuda Para esto Sí, sí La verdad que Igual nos queda Re poco tiempo También Para hacer Porque es el 19 de noviembre Que tenemos que estar allá Y nos queda Re poco tiempo Por eso vamos a sacar Un buen contribución Ahora Hacemos una noche De malambo Folclores Cultura De ahí Nos da una mano Gestionando el espacio Bueno El municipio Nos ayudó Con un aporte Para costear La mitad Del viaje A Santa Rosa Yo en realidad Me siento acompañado De ese lugar Porque bueno Me lo están respondiendo Así que Yo creo que En esta ocasión También Nos van a tener en cuenta Y Vamos a recibir Alguna clase ayuda Yo no pretendo todo Porque nosotros Somos un grupo Que siempre trabajó Siempre trabajó Y bueno Y una ayudita Como dicen todos No viene mal a nadie Así que Yo creo que No va a haber Ningún problema Tanto como ellos Como nosotros Estamos a disposición Para lo que sea Así que Bueno Agradecido con todo Bueno A la gente que está viendo el vivo Bueno Que ya Vayan agendando esto Y que tengan en cuenta Colaborar Para que los chicos Puedan realizar el viaje Y puedan cumplir el sueño De representar A su provincia Nada más y nada menos Que en un certamen Tan interesante En una lindísima localidad Ciudad Como lo es Villa Carlos Paz También para ellos La oportunidad de pasear En algunos casos Se me ocurre conocer Por primera vez la ciudad Así que bueno Va a ser algo Algo muy lindo Mati Felicitaciones nuevamente Por lo que se está haciendo A pegarle para adelante Con todo Con fuerza A seguir como lo viniste Haciendo hasta ahora Y bueno Me alegro también mucho Que el municipio Esté apoyando Y seguro que en esto Del viaje Tampoco los va a dejar De a pie Mati Y a todos Muchísimas Pero muchísimas gracias Bueno Gracias y saludos a todos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos